En la Universidad de Huelva ya nos hemos pronunciado con anterioridad sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en la franja de Gaza, pero ante el agravamiento que está teniendo la situación, ante la grave situación humanitaria que se está viviendo por parte de la población palestina, pues dentro de CRUE hemos querido también volver a pronunciarnos, volver a expresar el sentir de la conferencia de rectores de las universidades españolas y esto se ha hecho en el día de ayer en su junta rectora de la que formo parte en representación de la sectorial de estudiantes, pues con un comunicado que solicita claramente el alto al fuego, que se compromete a revisar y suspender en su caso los acuerdos que se tengan con universidades israelíes, siempre que éstas no hayan condenado explícitamente la violencia y hayan expresado su compromiso con la paz. En el caso de la Universidad de Huelva no tenemos ahora mismo ningún convenio, ningún acuerdo de colaboración con las universidades israelíes. Estamos reforzando en la medida en lo que podemos nuestro plan de ayuda al refugiado, aunque es verdad que hasta el momento tampoco hemos tenido ninguna petición por parte de ningún estudiante ni miembro del profesorado palestino, pero yo no opto para que hayamos querido también hacer ver nuestro posicionamiento siempre firme y claro en favor de la no violencia, en favor de la paz, en la resolución de los conflictos por una vía dialogante y política, nunca por una vía violenta y en todo caso siempre alineados con la defensa del derecho internacional humanitario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.